Dragon Ball Super Ok, ok, tal vez Super no empezó de la mejor manera Tal vez no tuvo la mejor animación Ni los mejores dibujos Ni la mejor representación de Goku No manches, si empezó bien culer Pero también trajo cosas bastante refrescantes A la franquicia No solo los puntos malos fueron corregidos Sino que también implementó cosas bastante buenas Conceptos como el ki divino, los dioses, los universos Son cosas que han gustado bastante Incluso los fans han hecho sus propios mangas sobre esto Fan mangas como Kakumei ¿Alguien dijo Kakumei? ¿Mexi? ¿Qué haces aquí? Pues me encontraba dando una vuelta por aquí Escuché Dragon Ball Kakugot Y decidí aparecer en el video Ah, eso no tiene mucho sentido Ah, no, no, no Pues si no quieres yo puedo seguir viendo detalles brutales sin problema Yo me voy No, 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 yo no dije eso Pero pues ya que andas por aquí, Mexi ¿A poco no estaría buena una colaboración? Eh, pues sí, sí, estaría bien una colaboración Sí, sí Muy bien, entonces acompáñenos a ver Las veces en las que Dragon Ball Super superó a Dragon Ball Z No manches, Mexi, es mi canal Ah, bueno, sí, pero yo tengo más vistas Es cierto Bueno, pues entonces empieza tú porque eres el famoso No, 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 ese término no va conmigo Prefiero más Lord Emperador Kakumei Ese sí está muy bien Pero bueno, ya no vamos a seguir extendiendo más esta introducción Porque ya huele a pesta dislikes de chaburrucos Y de gente con menos de 3 de IQ Así que vamos con el primer punto de este video El Ultra Instinto como Power Up Bien, voy a empezar fuerte para hacer llorar a varios chaburrucos Y gente con un bajo IQ Pero Super hizo algo magnífico con la inclusión del Ultra Instinto Como el Power Up más complejo a la fecha que este video se sube Esto porque conocemos muy poco del Ultra Ego como para comparar su complejidad Y no, no tiene nada que ver con que una doctrina sea de un ángel y otra de un Hakai Shin Pues los usuarios son Saiyajin del mismo nivel Pero bueno, con eso basta, supongo, si tienes dos dedos de frente Sé que no todo el mundo tiene el tiempo que quisiera para disfrutar de Dragon Ball como se debe Pero aquí te lo explico rápido y claro Para no quitarte mucho tiempo de tu día, Rey El Ultra Instinto, de la forma en que Super lo introdujo desde la saga de Golden Freezer Se ha demostrado que es un Power Up demasiado poco común Solo relegado para deidades que realmente son superiores O seres con un rango de comprensión de energía divina super dominado Entonces, este Power Up, al consistir en separar tu mente y tu cuerpo exclusivamente para el combate Desde ahí lo vuelve mucho más complejo que hacer solo o simplemente una rabieta y enojarte O entrenar con peso y dominar energía violenta Como habían sido todas las transformaciones mortales en los Saiyajin Es por eso que Vegeta no pudo con esta doctrina y le fue muy difícil Porque simplemente no es algo para lo que un Saiyajin como él pueda dominar O adaptarse a ese estilo Y de ahí partimos con lo que le da nombre a este punto Pues el simple hecho de dominar tu energía, tus pensamientos, tus movimientos y tu forma de luchar Desde los reflejos de tu entrenado y curtido cuerpo de guerrero Ya te está diciendo que parte de varios puntos para solamente acceder a la puerta de esta doctrina O sea, la forma señal A partir de ahí, esta doctrina tiene mejoras Como alcanzar el estado completo, imitando lo hecho por los ángeles Pero del cual un mortal de otra raza se llega a estancar Como Goku, procediendo a buscar una evolución desde la puerta de entrada O sea, la forma del Ultra Instinto, Omen, Señal o Kisashi Como tú la llames Y en resumidas cuentas Es por esto que lo vuelven un power-up muy complejo E inaccesible por todas las condiciones que tienen que cumplir Y aún así, la única ventaja es que no es propia de una raza Como lo es el Super Saiyajin De igual forma, si quieres ver un video más extendido Porque te gusta que te fundamenten las cosas En mi canal ya subí hace tiempo un video explicando esta primicia Y si el Roberto no es un flojo de primera Va a poner el link en la descripción No manches, cómo van a hablar bien de esa basofia de transformación Nada que ver con la imponente fase 4 Robert, ¿qué hago con esta cosa aquí? Ah, solo insulta Luisira ¿Seguro? ¿Así nada más? Cámara Mexi, que cada minuto contigo cuesta 100 baros ¡Mira pedazos! ¡Ve y ch***a toda tu p***a madre p***a burruco de mierda! ¡No le sabes a esto! ¡Mejor vete a terminar la primaria y ya no estés ch***o aquí! ¡Como saben que no he terminado la primaria! ¿Y va a estar bien? Sí, no te preocupes Está bien, está bien Entonces, ¿te parece si le das al siguiente punto, Plutón? Muy bien, entonces, así como humillar chaburrucos es una técnica insignia de este canal El siguiente punto va bastante relacionado a ello El cual es, revivir las técnicas olvidadas de los personajes No sé si lo habían notado, pero la gran mayoría de personajes de Dragon Ball Cuando hacen una técnica especial, no la vuelven a utilizar jamás Vegeta nunca volvió a usar el Galick Ho Gohan nunca volvió a usar el Massenko Picro el Makan Kozapo, Yamcha el Sokidan, etc Los únicos que volvieron a usar su técnica insignia Fueron Krilin y Tenshinhan Pero si quitamos a estos dos pelones me agarras de la ecuación Ninguno de los personajes vuelve a usar esas técnicas que tanto los caracterizan Oye Jupiter, pero en Z se ve como usan esa técnica Eh, pues ¿qué crees? Es relleno, flaco En el manga de Toriyama, cuando un personaje demuestra una nueva técnica Esa será la única vez que la veamos Vamos, ni siquiera es el que tiene las células de gran parte de los personajes Se pilla otra técnica que no sea el Kamehameha Y el rayito de Freezer, pero pues eso no, no, no cuenta ¿Y la teletransportación? De igual forma Picro jamás vuelve a estirar sus brazos y hacerse gigante después del torneo 23, etc Gracias a Dragon Ball Super, esas técnicas olvidadas por Toriyama Vuelven a escena tanto en anime como en manga Podemos ver nuevamente a Vegeta usando el Galico, el Resplandor Final, el Big Bang Attack, etc Hasta cosas que solo eran posibles en nuestra imaginación o en videojuegos Son introducidas a la serie enriqueciendo la experiencia y adentrándonos más en la historia Por ejemplo, es sumamente satisfactorio ver a Trunks usando el Massenko gracias a que es alumno de Gohan O usando el Galico y el Resplandor Final gracias a su padre Vegeta Hasta volvieron canon el Kamehameha Final de Vegito y a Gohan haciendo el Makan Kozapo Cosa que únicamente se había visto en videojuegos alucinantes como el Tenkaichi Y no me sorprendería que si se adapta a anime Dragon Ball Super Broly o Gogeta vuelve a aparecer posteriormente Este usaría el Big Bang Kamehameha Ok, y hablando de Gogeta eso nos lleva al siguiente punto El cual es la reincorporación de las fusiones como una carta usable pero en ciertos escenarios Si, las fusiones han vuelto y esta vez a Dragon Ball Super Incluso volviendo a Gogeta Dios tan canon como Vegichat Pero lejos de ser una carta de triunfo como se espera al recurrir a esta opción Se han presentado más como una alternativa con la que no sabes si vas a ganar pero lo intentas Como Vegito vs Amazu o en la que opones todo lo que tienes y buscas acabar con todo rápido O te mueres porque el tiempo es tu enemigo para resolver el problema Como Gogeta contra Broly Quien lejos de tener una gran ventaja sobre este Saiyajin ultrapoderoso Estuvo a decenas de segundos de que Broly le aplastara la cabeza si no actuaba rápido Y aprovecha su efímera ventaja Pues aunque muchos crean que este último superaba por mucho a Broly De ser así el rompedor de polvo estelar o castigador de almas Que simplemente es un ataque más de Ki Aunque por ahí los chaburrucos digan que es una técnica mística y ultrapoderosa que purifica las almas No señor, es una técnica común y cualquiera de Ki Pero obviamente de autoría de Gogeta Que también podría ser Vegito Pero bueno, si esto hubiera pasado de que la diferencia fuera tan abismal Gogeta habría acabado con Broly por la simple y supuestamente abismal Entre comillas Diferencia de poder Pero la diferencia que si es abismal Es la que hay entre un verdadero fan de Padre Ball Y los güeyes que se pelean por ver que fusión es mejor Pero bueno, ya para finalizar mi punto El hecho de decir que son usables en ciertos escenarios Es porque volvieron a Vegito una fusión con límite de tiempo Porque solo es eterna cuando un dios es el que está en la ecuación de la fusión De esta manera, sigue siendo una posibilidad en caso de que los guerreros sean superados por separado Y como vieron, no siempre puede garantizar una victoria Lo que las vuelve aún más interesantes Pues el hecho de que aparezcan no significa que van a dar un fin al antagonista O un cierre a la saga ¡Qué tontos! Obviamente eso es fanservice del barato Nada que ver con sus apariciones originales Tranquilo Mexi, yo me encargo Mira, Vegito y Gogeta en Blue y no en Super Saiyan No, no, no ¿Haces eso en todos tus videos? Ah, te acostumbras Bueno, ya van dos humillaciones al chavo ruco en este video Lo cual dice que nos acercamos al último punto El cual es La ampliación de formas para conseguir poder en la serie Durante muchos años nos habíamos acostumbrado únicamente a las fases del Super Saiyan Y sus variantes Si el Kokun alcanzaba una nueva fase Era casi seguro que Vegeta también la alcanzaría para ponerlos en igualdad de condiciones No es que esté mal, pero la verdad es que era un poquito monótono El único que se diferenciaba de esto era Gohan Que accedió a un nuevo poder de forma distinta a su padre Y también Piccolo que usaba la asimilación para ganar algo de ventaja Pero esa táctica se fue quedando atrás a mediados de la saga de Ciel Haciendo entristecer a Mexi Para Dragon Ball Super parecía seguir el mismo camino y la fórmula de siempre Goku alcanzando una nueva fase y Vegeta obteniéndola también para más adelante No fue hasta el torneo de la fuerza en el que vimos a Goku obtener el poder de la señal del ultra instinto Y por consiguiente el ultra instinto completo Aquí había de dos quesos O hacían que Vegeta lo obtenga también para no dejarlo tan atrás O buscaban una nueva forma de que el hijo del hijo de Vegeta segundo Alcance a Goku sin tener que estar copiando todo lo que hace Finalmente el día se acercaba Y Toyotaro nos mostraba cada vez como Goku iba por el camino de la tranquilidad Y Vegeta por el de la agresividad Hasta que mocos Vegeta nos mostró por primera vez el ultra ego en su máximo esplendor Ahora Vegeta ya no era la sombra de Goku Sino que halló su propio camino para volverse más fuerte Y esto no ocurrió solamente con él A lo largo de Dragon Ball Super hemos estado viendo como distintos personajes se van equiparando a la élite del universo Con su forma única de conseguir un aumento de fuerza Tenemos a Broly con su Super Saiyajin Full Power A Picoro con su transformación naranjita A Gohan con el punto más alto de su desbloqueo supremo Etc Pasamos de una era que podía considerarse monótona Aún en la que cada personaje destaca por sus propios medios Y en eso y muchas otras cosas Super es mejor que Z Ambos me dan asco Son unos amantes al queso Unas ratas amantes de Super No manches Júpiter ¿Y cómo revivió este güey? Es lo que yo me sigo preguntando con cada video ¿Tienes alguna idea? Pues ya que lo dices Creo que podemos enviarlo al universo cero de Dragon Ball que comé Pero ¿Y si se vuelve a salir? Ah bueno, ese ya sería un problema tuyo ¿Quieres que lo haga o no? Bueno Ándale pues Una, dos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Cobardes! ¡Sáquenme de aquí! Y bueno hermanos Aquí acaba este gran video especial Una épica colaboración con mi compadre Mexi Espero que la hayan disfrutado Y si les gustó el video No se olviden de ir a ver la segunda parte En el canal de Mexi No se olviden de dejar su like Y también de suscribirse De igual forma quiero agradecer a Mexi Por haberme tomado en cuenta para estas colaboraciones Y esperemos que no sea la última vez De igual forma Que sean más colaboraciones con más compañeros youtubers Pero pues ustedes díganme ¿Qué les pareció el invitadazo tan especial que tuvimos el día de hoy? Y también coméntenos su parte favorita del video También no se olviden de que ya están activas las membresías del canal Con las que pueden obtener distintos beneficios Como la gente que está apareciendo en este video Sí señor Y también no se vayan a olvidar para nada de suscribirse Y recomendarle el canal Para que lleguemos a la meta de 50 mil suscriptores Ya nos falta poco Sin nada más que decir Hermanos yo me despido Vayan a ver el video en el canal de Mexi Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Besos en la cola a todos 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 Besos en la cola a todos